El Ecuador es tan perfecto, es tan diverso, que ofrece verdaderas maravillas. Una de ellas es la Laguna Papayacta, que proviene de deshielos y manantiales naturales. Un espectáculo frente a nuestros ojos. Y a pocos metros de este encanto natural, nos encontramos con un lugar único, que abriga en su ser la combinación ideal entre ecología y naturaleza, y donde las aguas termales de nuestras majestuosas cascadas ecuatorianas, lo envolverán en un ambiente placentero, un paraíso ideal en nuestra Amazonía ecuatoriana. Y si usted busca aventura, la mejor opción es el Ascenso al Reventador, donde la vegetación lo enamorará. Además, si busca hospedarse cerca de las faldas de este volcán, puede hacerlo en la hostería que lleva su nombre. Esta cuenta con exuberantes recursos naturales, cascadas, cavernas, donde vivirá la mejor experiencia en confort, dentro de un ambiente natural.